Subtitulado por Jnkoil Para mí está re fácil esta ¿Sí? Sí, porque tenemos todas las ramas de aquel lado Hay una rama sola al final Sí, pero vamos a estar subiendo todos y se va a quebrar sola ¡Eh! ¡En la primera entrada! ¡H-O! ¡Olé! ¿No? ¡No muératela! ¡Ya me está acá! ¡Esta no muératela! ¡Esta no muératela! ¡Un pasito más para el fondo! ¡Vamos! ¡Esta es más gente, Matías! ¡Más gente! ¿Cómo te encontrás, Javier? Si no, si me ha matado ¡Ah! ¡Está zarpada! ¡Se ve a carzoles! ¡Esta que está zarpada! Yo te dije, yo no me voy a subir pero se ve a carzoles ¿Dónde está? El pelucho llega a la punta y hace... ¡No, no! ¡Siempre en este lado! ¡El gordo está allá arriba! ¡El gordo está allá! ¡Deja el gordo! ¡Allá, al frente a Matías está! Yo nomás hago responsable de sus hechos ¡Vamos cuestionando todo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver qué te hace! ¡Mira el gordo! ¡Vamos, Michio! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Pará! ¡Me maté! Me vieron terrible palo ¡Ven acá! ¿Tengo sangre? No No te caqué No tenés nada Yo dije, la rama Estaban todos con este lado ¡Ven para arriba! ¿Vos? ¿Está todo bien ahí? Sí, está todo bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Vamos de 10 Jetas! ¡Dame la mano por acá! ¡Levantá las ramas! ¡Dame la mano, Sarín! ¡No se lo hay viento! ¿Ustedes querían tumbar acacia? ¡Dejate! ¡Estoy filmando todo! Acá tenemos a Gonzalo ahí saliendo de tumba de acacia Deporte Radical Canal 12 ¡Vamos! Tenemos al otro sobreviviente La imagen no es nada Hacerle caso a tu acacia